No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es carnaval Y es mapero vivir cantando No hay que llorar Life es carnaval Y la pena se va a ganar Ay mamá Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en tan solo hay momentos malos Y todo pasa I don't cry, baby don't you worry Life is short, no reason to be sorry Come with me, cause life is a carneta Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Quien va a ver o vivir cantando Ay, no hay que llorar Life is a carnaval Y la pena se va a ganar Ay, no hay que llorar Carnaval Carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va a ganar 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 ¡Couto me llorar! Y la pena se va a ganar